Simplemente es una legislación distinta Pero yo quisiera hablar de algo que escribí en el periódico Desde la Fe En la iglesia católica estamos llenos de homosexuales Por supuesto Hay homosexuales en las parroquias que son catequistas Que ayudan en el apostolado, que van de misión Que están en los grupos juveniles y cosas así ¿Por qué cuando se trata del apostolado y del trabajo se les reconoce? ¿Y por qué en un momento determinado y regreso a esa mala imagen Que los homosexuales tendrían que tener más cuidado? Estas son las imágenes que sacuden hoy al Vaticano La revista italiana Panorama publicó hoy Las noches bravas de los curas homosexuales Una investigación con imágenes y relatos inéditos De la presunta doble vida de algunos sacerdotes en Roma Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta El ambiente homosexual en Roma Y descubrieron a tres sacerdotes Dos italianos y un francés Que de noche participan en fiestas gay Tienen relaciones sexuales con acompañantes de sexo masculino Y de día oficia en misa En una ocasión, según publica el semanario El cómplice le pide a uno de los curas Ponerse en la sotana y luego mantiene relaciones sexuales con él En otra oportunidad, después de tener relaciones sexuales con el cómplice En una habitación frente a una iglesia católica El cura abre un ropero y muestra sus hábitos Y le pregunta a su amante ocasional si está satisfecho Según las entrevistas de Panorama Uno de los sacerdotes dice haber descubierto su homosexualidad hace tres años Y asegura que el 98% de los sacerdotes que conoce es homosexual Y que el resto reprimen su sexualidad Continuamos con el padre Alberto Cutié Alberto, vamos a hablar de los detalles de Ruama Que le dicen Bunny, para aquel que no sabe Es el nickname de la esposa, el padre Alberto La mafia rosada Cuando tú dices que hay una mafia rosada Yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro Y tú me vas a abundar Tú dices, hay una política de Don't Ask, Don't Tell Que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales No preguntes y no digas Si tú no dices, yo no pregunto y viceversa Hay una mafia rosada que protege a la iglesia católica Y esa mafia se compone por gays Sacerdotes que viven en el closet Y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda Y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas En el público o en el confesionario Además, los amigos reciben las mejores parroquias Son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones Y hay un obispo que es conocido como la reina del sur En una diócesis Pero wow, para los hermanos católicos que nos están mirando Que aman a su iglesia Esto tiene que ser muy fuerte Yo la amo también Yo también amo a esa iglesia Yo creo que cuando uno critica sin fundamento O dice las cosas sin fundamento Eso es muy malo Como muchos titulares que han dicho El padre Alberto ataca a la iglesia Yo no estoy atacando a la iglesia católica Yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví Durante casi 25 años Discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio Esto no es un ataque sin fundamento Esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos Pero nadie se atreve a decir Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario Para vivirlo Nadie quiere aguantar palos No, durante 15 años de aguantar cosas Y no solamente eso Esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes No, claro Pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes Que tienen mucha influencia Y usted le pregunta Casi cualquier sacerdote No solamente en Estados Unidos En América Latina Y te dicen Sí, realmente es así Hay gente que usa la posición y la situación Para proteger a otros que están en situaciones similares Esto ha salido en los... Le voy a decir algo El padre Alberto no es el único que ha escrito este libro El padre Daniel Cousins Que fue profesor 40 años en Baltimore Escribe El padre Richard Seip Monje que ahora es psiquiatra Habla sobre este tema Pero Cousins dice que el 60% De los sacerdotes católicos en Estados Unidos Son homosexuales El 60% de los católicos De los sacerdotes católicos en este país Son homosexuales Lo practiquen o no lo practiquen Ya hay una gran hipocresía Eso lo dice el padre Daniel Cousins Sí, en su libro Y te voy a decir algo A mí no me molesta de hecho Que los sacerdotes sean homosexuales Lo que me molesta es que por un lado digan No seminaristas homosexuales Como ha dicho el Papa Benedicto No sacerdotes homosexuales en la iglesia Cuando él muy bien sabe Que hasta los más altos niveles del Vaticano Existen sacerdotes homosexuales Pero Alberto es que la iglesia católica Condena el homosexualismo Como también lo condenan otras iglesias Pero hablemos de la católica Dicen que es intrínsecamente desordenado Entonces tú no puedes decir En mi opinión Que un ser humano Creado por Dios Es intrínsecamente desordenado Porque yo creo que Eso en sí es un desorden O sea, si Dios Nos ha creado a todos Diferentes Si tú ves los árboles Y todos los árboles son diferentes Y ves las aves del cielo Y ves el mar Y ves todo Y todo en la creación es diferente Porque un ser humano Que tiene orientación homosexual Es intrínsecamente desordenado Pero estamos hablando Pero aparte de eso Estamos hablando De la gran hipocresía Que demuestran estas palabras Y tú me estás diciendo Que hay un obispo Que le dicen La reina del sur Y que en el seminario Había un alto grado De homosexualidad En el que ya tú estuviste Y de promiscuidad Y que el rector Tenía un amante seminarista Esto está en tu libro Y que el obispo Tenía algunos amantes seminaristas Por favor Estamos hablando De unos niveles De hipocresía espantosos ¿O no? Yo no diría que es espantoso Fíjate Yo diría que es parte De la cultura O sea Como que se adaptan a esto Y es lo mismo Del gobierno norteamericano Con el ejército Don't ask don't tell Mientras que no salga Y no se diga No es un escándalo Déjame dar un ejemplo Ahí yo digo En una pizarra Bastante fuerte Sale el rector un día Y mira la pizarra Y ve que un joven Que habían votado Del seminario Por una situación de homosexualismo Le dan un alto cargo En la diplomacia vaticana Y eventualmente Él sigue subiendo ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice ¿Con qué cardenal se habrá acostado Para llegar a esa posición? Eso fue un rector De un seminario Delante de un montón de seminaristas Es una frase muy fuerte ¿Cómo? ¿Cómo? Pero repítelo otra vez ¿Con qué cardenal se habrá acostado Para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío Delante de un grupo de seminaristas Que la mayoría somos sacerdotes hoy día ¿Y qué tú pensaste en ese momento? Yo tenía 19, 20 años Y decía ¿Qué está hablando él? No, yo para mí Los cardenales no se acostaban con nadie No, no Y para mí también Y entonces Eso era un poco doloroso Doloroso para un hombre joven Que tenía esta imagen Idealista de la iglesia Yo hago estas historias Fíjate En el libro No para escandalizar a la gente Ni para que el católico romano devoto Se sienta mal sobre su iglesia Porque la iglesia es mucho más que eso Y no tiene que ver también El Espíritu Santo Que actúa a través de toda esta fragilidad humana Claro Y yo lo veo Que tiene compasión de nosotros Los pecadores Exacto Pero yo creo Que no conocer esas cosas Es no conocer toda la historia Y creo que es bueno Que la gente sepa Que un hombre Dentro de una institución Donde hay una serie de irregularidades Comunes y aceptadas Uno empieza a sentirse como que Espérate Donde estoy yo metido De hecho Hay muchos libros Escritos sobre estos Ex-seminaristas Por ejemplo Que han escrito libros Diciendo Por ejemplo Hay uno que se llama Goodbye Good Men Donde un seminarista dice Los hombres heterosexuales Se sienten fuera de lugar En muchas órdenes religiosas Y en muchos seminarios Porque lo que protege la iglesia Es este tipo de comportamiento Pero fíjate lo que acaba de decir Yo no estoy diciendo que eso es en todas partes Pero escucha lo que acaba de decir Hay una discriminación Por parte de los sacerdotes gays A los sacerdotes que no son gays En algunas situaciones ¿Y tú sentiste eso? Yo no sentí eso Fíjate Yo sentí que los sacerdotes homosexuales O los seminaristas homosexuales Eran mis compañeros Que tenían sus situaciones Que algunos de ellos Siguen teniéndolas ahora como sacerdotes Y simplemente no viven En esas situaciones Pero tú me estás diciendo entonces Que en este momento En esta ciudad Hay sacerdotes católicos Que eran amigos tuyos Que eran amigos Bueno, que eran cercanos Porque estaban contigo En el mismo servicio Que tienen amantes Hombres Eso es lo que tú me estás diciendo Yo no voy a opinar de la vida de más nadie No, no, no Pero te puedo decir Que realmente Que eso ha existido siempre Desde que el mundo es mundo Que hay sacerdotes heterosexuales Que viven el celibato Hay sacerdotes homosexuales Que viven el celibato Y hay quienes de ambos De ambas orientaciones No viven el celibato Pero siguen siendo líderes Te voy a dar un ejemplo El otro día estoy en mi parroquia La iglesia de la resurrección Mi iglesia episcopal Estoy preparándome Para una clase de adultos Viene un sacerdote de Colombia Con su novia de la mano Parro con una iglesia grande en Bogotá Y me dice Mire padre Yo soy casado Posiblemente Su obispo no sabe Que él es un hombre casado Pero él sigue siendo Sacerdote católico romano En una iglesia prominente en Bogotá Y él es casado Pero Alberto Lo que me estás diciendo Va completamente en contra De los preceptos de la Biblia Donde lo que tiene que haber Es transparencia Si yo soy católica Y yo considero Que la persona Que me está dando la misa Está siguiendo una serie De preceptos morales Y que es célibre Porque eso es lo que dicta La iglesia Entonces si no lo es Me está mintiendo ¿O me equivoco? Chicos le está mintiendo Se está mintiendo al mismo Y a Dios Yo creo que mira Por ejemplo En el caso mío La gente dice No pero imagínate Que tú traicionaste A tus feligreses Yo decía Sabes Yo nunca lo vi de esa manera Yo creo que Yo me traiciono a mí mismo Cuando tengo que vivir Una vida doble Cuando tú no puedes decir Abiertamente Mira yo estoy enamorado Y quiero vivir Lo único que yo lamento En todo este proceso Realmente Es no haber salido antes Que los paparazzi Me vieron aquel día en la playa A decirle a la gente ¿Saben qué? Yo estoy enamorado de esa mujer Yo ya no pienso Que muchas de estas ideas Porque no era solamente El celibato Una serie de ideas Yo no creo que una pareja Que usa la píldora O se atan los tubos O hacen una vasectomía O es divorciada O están divorciados Que están cometiendo Pecado mortal Yo creo que hay gente Que simplemente No cabe en ese cajón Pero siguen yendo Ahí a la iglesia Y comulgan Y yo te digo Está bien que comulguen Pero la iglesia dice Que no pueden Porque casi todo el mundo Tiene un problema Si tú seas in vitro Para tener hijos Tampoco puedes tener La comunión Porque es Y vamos a hablar En ese momento De la iglesia Perdón De la iglesia De la playa Que bueno Todos lo vimos Y vamos a ir ahí Próximamente Pero háblame un poquito Más de Cuando estos sacerdotes Que tú me estás diciendo Que algunos de ellos Llevan una vida homosexual Le niegan la solución A los gays A las lesbianas Que vienen pidiendo Algún tipo de sosiego Porque se sienten En pecado Esa es una historia Que yo cuento en el libro Que fue real Yo estaba en un confesionario Un día Y me acuerdo Que una joven Creo que de buena intención Vino y me dijo Mire padre Yo estoy luchando con esto Esta es mi situación Esta es mi orientación Yo no lo podía ver Porque está al otro lado De la pantalla Pero me imagino Que una persona Bastante joven Y me dice Yo me siento mal Porque el padre tal Me dijo Que yo me voy al infierno Que estoy en pecado mortal Porque estoy muy mal Porque esta situación La gente siempre dice Te voy a decir su versión No estoy seguro Que el padre le dijo eso Pero el padre más o menos Le hizo entender a ella Que tenía una situación Muy grave Y que no podía comulgar Y cuando me pregunto a mi Y le digo Bueno Y que paso Como fue que paso Esto porque empezó a llorar Y eso le digo Pero Porque era una niña Y que se sentía lesbiana Y si de repente me dijo El padre tal tal Y me dio el nombre del padre Y de verdad Yo no le dije nada a ella Pero yo por dentro Y lo cuento en el libro Me sentí tan mal Porque ese padre Tenía reputación De tener su pareja Y de estar en otra situación De homosexualismo Y decía yo Como es que la misma gente Siendo homosexual Dentro de ella Se discriminan tanto A estas personas Que vienen buscando ayuda O sea Y te voy a decir Hay algo maravilloso En ser episcopal Y te digo esto Y te voy a decir Hay algo maravilloso En ser episcopal Y te digo esto Que en nuestra iglesia Hay gente ultraconservadora Hasta el punto que son Hasta más conservadoras Que muchos católicos romanos Y hay gente ultraliberal Yo quisiera pensar Que no soy ni de un extremo Ni del otro Pero la realidad es Que a todo el mundo Se le acepta Y se le respeta Y no se le impone Ser algo que no son Si hay un sacerdote Que es homosexual Se sabe que esta persona Por lo menos se compromete O al celibato O a vivir en una pareja Decentemente Y no a esta promiscuidad De ir visitando Los clubes gays Claro porque hay que recordarle A los amigos Que nos están mirando Que los episcopales La iglesia a la que pertenece Alberto ahora Permite que haya Obispos gays Que haya Bueno tenemos uno Que es abiertamente gay Y digo yo Bueno Ok tienes uno Que es abiertamente gay Que lo dice Pero aquí tienes Decenas de ellos Que lo son Y lo dicen Están enclosetados Así que cual es la diferencia En Varsovia No los malos curas Es indignante Las palabras fueron condenadas Por ciudadanos Y políticos Que le expresaron Su indignación Número de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.